El fraile sería mi frase. Cientos de personas entre vecinos y visitantes volvieron a retroceder en el tiempo nada menos que cuatro siglos. Y es que Grisel recordó este 15 de agosto la expulsión de los moriscos, que se produjo en el año 1610 con su tradicional feria medieval, en la que los bailes y las representaciones teatrales amenizaron la jornada. Sí, la feria morisca se celebra en Grisel como consecuencia de los antiguos pobladores que había en esta zona, en esta localidad, ya que estaba habitado completamente por moriscos, antiguamente musulmanes, convertidos al cristianismo, y que fueron expulsados en torno al 1610, precisamente un 16 de agosto. Y eso es lo que nosotros venimos celebrando. Aprovechamos también la oportunidad para representar lo que es la historia de Grisel y Samangos, en donde también hubo, no una expulsión, pero sí un abandono de Samangos que se vinieron a vivir a Grisel y les obligaron el cabildo, les obligó a volver nuevamente a Samangos. El típico mercado no faltó y pese al calor casi extremo, numerosos puestos de artesanos llenaron todos los rincones de la plaza de la iglesia, engalanada para la ocasión con escudos y estandartes. Además, un grupo de teatro realizó bailes y danzas moriscas, pero el plato fuerte fue la recreación de la expulsión de los moriscos de Grisel y el extinto poblado de Samangos. Primero hacer ver que esta era una zona de musulmanes, que esos musulmanes son obligados a convertirse al cristianismo, hay una representación de ese bautismo, que además algunos de esos musulmanes seguían con sus ritos, en concreto la historia del Pozo de los Eines, en el que un rico morisco que vivía en esta localidad, en un día de los grandes de la iglesia, de fiesta de guardar, se dirigió a su era con los criados para llevar a cabo las tareas del campo, de trilla en concreto, y que como consecuencia de eso, un castigo divino cuenta la leyenda, que se hizo la caballidad a la cima del pozo, y donde cayó el moro con sus criados y sus caballerías. Y esa es una de las partes de la obra, y otra es la salida de Samangos, de sus vecinos que se incorporan a Grisel, y el recibimiento que les hace el pueblo de Grisel, y después el edicto del cabildo catedral alicio, que les obliga a volver nuevamente a Samangos, y la despedida del pueblo de Grisel a esos con vecinos, con los que habían vivido varios años, y habían establecido lazos de amistad, incluso familiares, y salen a despedirlos, y eso también es lo que se celebra el cada 23 de abril, con las procesiones, las banderas, las cortesías que nosotros realizamos. En la recreación participaron vecinos de Grisel ataviados con trajes de época, y es que esta cita es importante para la localidad, de ahí el esfuerzo de su ayuntamiento en la organización de la misma. Pues esta es la octava edición de la Feria Morisca, y bueno, esperamos continuar con ella largo tiempo. En este momento ya sabes que hay bastantes dificultades económicas, y bueno, otros años hemos contado con el apoyo de la comarca, incluso ya somos también a través de la comarca, pero en esta edición es el Ayuntamiento de Grisel el que se va a hacer cargo íntegramente del importe de la Feria. Bueno, toda actividad que atraiga gente, no solamente a Grisel, sino también a la comarca, es importante, bueno, el moverse gente por aquí, de alguna manera es turismo, es cultura, y es lo que nosotros pretendemos con esta Feria. La Feria Medieval tuvo lugar en un contexto festivo, puesto que Grisel celebraba hasta ayer sus fiestas grandes, en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Además, el verano está siendo intenso gracias a las jornadas culturales que un año más organiza la Asociación La Diezma. Durante todo el mes de agosto tenemos un amplio programa de actos y actividades que ya se inició el primer fin de semana de agosto, que estamos continuando con ello, hemos hecho la excursión de todos los años que este lo hemos destinado a la Catedral de Tarazona, porque hemos considerado que era importante conocer la Catedral, recientemente reinaugurada, y bueno, pues cine, teatro, hemos colaborado en la organización de las fiestas, tenemos el concurso de relatos, que se va a hacer la entrega de los premios el próximo sábado, la comida de la asociación, también hay una actuación de monólogos, el próximo sábado hemos tenido cursos de natación, agua yin, tenemos gincana en la piscina, talleres tanto para los chavales más jóvenes como para los adultos, en fin, elaboración de etapas, en fin, hay más actividades que me dejo. Este sábado se reunirán en el tradicional día de la asociación, que incluye una comida de hermandad en el pabellón multiusos de Grisel, despidiendo así las jornadas culturales de verano.